Ando Venga pues Va o no va esto Se escucha muy fuerte El ARMS ni lo he probado Dios, Rocket Peak Madre mía Uy, acaba de salir Es un juegazo, eh, pero Abajo ahí Conductores profesionales, no lo intentes Ese es el Pokén ese del que hablan, ¿verdad? Que anunciaron en la De esta de Pokémon, el juego de Pokémon este de peleas Que dices ¿Tú crees? Cuidado, no rayes la pantalla sacándola tan rápido Amigos Sí, claro Se van ahí, debajo, literalmente Debajo de un puente a jugar al FIFA en la Switch Claro que sí Cada uno llevándose su base Bases que valen 80 dólares en Nintendo O 90 Cuando veo estas mierdas Me da igual la compañía que las haga Cuando veo estas cosas me hace mucha gracia Porque digo Yo vivo en un mundo diferente a todo el mundo A esta gente de los anuncios, tío Esta gente de los anuncios que juega videojuegos Me recuerda A cuando te compras una cartera y la abres Y te viene con fotos de familias Como perfectas Que no tienen problemas Pues algo así ¿Ves esto? Y dices Joder, gente guapa Se va debajo de puentes a jugar al FIFA Lo típico Y cuando ha jugado Ha marcado un gol también El tío que ha cogido la Switch Y se ha ido por la calle a hacer ahí Bicicletas Y tú Ok ¿Qué pasa, Reggie? ¿Cómo lo llevas? Has engordado, eh Jodío Te estás poniendo fofete Si no es una batalla ¿Dónde está la divertida? Es un test que pasas O una quest que fallas Una ruta contra el tiempo La divertida y la batalla Siempre se llaman Pero el juego Es también algo más Es una viaje Un pasaporte a nuevos mundos Quizá incluso Una odisea Una odisea Vámonos Venga, venga No tienes ni que vendérmelo, amigo Si me lo voy a comprar igual Dios No es donde puedas llevarte tu juego Sino donde tu juego te lleva Dios That's deep Hashtag deep Venga, venga Mario Cómo me flipan los putos Marios Es que me cago en mi vida Mario Galaxy Sigue siendo mi Mi plataforma favorito ¿Hemos saltado? Ha dicho odisea Pero no ha enseñado el Mario Ha ido directamente al Shadow Blade ¿En serio? Nos hemos ido directos al Shadow Blade ¿Really? Capaces de hacer un port En vez de hacer el nuevo Vas a pillar frío la chica esa, ¿eh? Ponte una rebequita o algo No tienes abuela, ¿verdad? Te ve tu abuela salir así de casa Y te infla la cabeza guantazos Me veía a mí con chaqueta Me decía Aquí hay otra que vas a tener frío Venga pues No es un poco muy joven En el Xenoblade anterior El que está de la El que está de la Que lo tengo por ahí arriba El de la Wii U Tienen los ojos O sea, estéticamente Era diferente, ¿verdad? Recuerdo los ojos Especialmente De los personajes Super diferentes Vaya, me pregunto Si son los protagonistas Del juego Han cambiado la estética, ¿verdad? Ahora son más cartoonies ¿Vale? Al menos no soy el único Que se ha dado O por lo menos me ha dado La sensación instantáneamente, tío Es que el anterior El de la Wii U Tiene una estética Super diferente a esta, tío Esto es más Animu Full on Full on Animu, ¿eh? Whip shit A mí no me gustó El anterior Yo ya lo siento De verdad que lo intenté Me lo compré Y lo intenté un montón Y... No, no me gustó nada Pero bueno, me alegro Me alegro porque le gustó A mucha gente este juego Así que... Bien Sí Shadow Blade Chronicles 2 Holiday Pues mira 2017 Me cago en la puta Empezamos bien Coño Al menos No pone 2018 Venga pues Kirby Oh boy Vámonos Será un Kirby de verdad Esta vez Y no el último Aquel que tuve que dibujar En la tablet de la Wii U Y me sentía súper... Indigno Pues parece un puto Kirby De verdad Esto lo habían anunciado ya Míralo Míralo Kirby molado un huevo Tío Tiene un diseño súper simple Y el cabrón es súper mono Y como se puede transformar En un montón de cosas Los ojos de un asesino Tío A tope con el curling Míralo El anterior Me decepcionó un montón Con el anterior El del lápiz mágico aquel Me lo pasé Lo tengo en el canal subido Y todo Y... Madre mía Este tiene buena pinta Eh Contra este árbol Pelé yo en aquel Kirby En el anterior Pelé contra ese árbol ¿Cómo se llama? Kirby 2018 Vete a tomar por culo Parece que está en un croma ¿Qué pasa? Venga Está muy feliz Porque la Switch Ha aceptado la gente O porque ha vendido bien Supongo Que me alegro Que te lleven la Switch por ahí Y con un poco de suerte Se te romperá Y te comprarás otra Pero bueno Que bien Que rara la veo La Switch así Completamente gris Yo tengo la de colores Oh Third parties Que van a sacar Multijugadores Que vais a poder jugar Donde queráis Chechi Venga ¿Un anuncio? De un amigo especial El de Pokémon El de Pokémon El de Pokémon Pero no el Mira como Pikachu Está tapando Una marca registrada De Apple Vale Este es el juego de peleas Que no es lo que quería la gente Pero bueno En el E3 se podrá jugar Para la gente que va Vale, ok Uno más Game Freak Has begun Developing A core RPG Pokémon Title On Nintendo Switch Uuuu Empezar Vamos Más de un año De desarrollo Les va a falta todavía Pero han empezado El desarrollo De un Pokémon Desde base Para Switch RPG Ha dicho Un RPG Para Switch Pero ni nada Pero bueno Al menos ha dicho Lo que tenía que decir Para que la gente Se calle de una puta vez Eso sí que tengo ganas De verlo ¿Ves? Eso sí tengo ganas De verlo Pero No os hipeéis Porque no se ha visto Ni una CGI Siquiera ¿Vale? Así que Relax Que estaban haciendo Un Pokémon Para la Switch Lo sabe Hasta llamo a mi abuela Y se lo imaginaba También ¿Vale? Su consola No lo van a hacer Pero Relax ¿Que es buena noticia? Por supuesto Que es buena noticia Seguro que le están apuntando Con una pistola Dilo Dilo Y el bueno Voy Pero bueno Bien Pero si no han enseñado Nada Absolutamente Nada Es que no hay nada Que enseñar todavía Así que Relax Pikmin Pikmin para la Switch No lo sé No tengo ni idea Es por los ruidos Vámonos Pero de nuevo No me esperaba O sea Lo tengo tan olvidado Metroid ya Que ni me lo creía Porque esto es un meme Pero vale Metroid Prime 4 Ahora en desarrollo Estos son los mejores Ni fecha para 2018 Olvidaos de esto Esto lo veremos Del año que viene En el E3 Con un poco de suerte Pero bueno Bien Un Metroid Prime Coño Así se hacen las cosas Cojones Nintendo Pero vale Hostia que viene Yoshi Verás Míralo Es el port Del De el fuego Aquel Este no va con lana Estos son cartoncitos Oh A mí me gustó mucho El de la lana También lo subí al canal Oh A tope con las profundidades Este va de cartoncitos Y papeles El de la lana Era difícil Para completarlo Este sí Mira Son como materiales Como si fuera arena de verdad Cartón de verdad Papel de verdad Bien Me alegro A mí me mola Porque a mí me gustó Mucho el anterior Así que yo me lo voy a comprar Este seguro Además Yo seguro Que me lo compro Pero bueno Tenemos un Metroid Prime En desarrollo Lo cual es buena Es buena señal Tenemos un Pokémon De verdad Para Switch En desarrollo A ver si de verdad Hacen la boya Porque ese es el juego Que yo llevo esperando Desde que me pasé el plata Porque yo realmente A mí me gustó La primera generación Y la segunda Cuando yo me pasé el plata Me aburrió ya Pokémon 2018 Y nada más Porque Esperaba ese Pokémon Que nunca llegó Así que este puede ser Ese Pokémon Team Ninja A ver Hace mucho tiempo Dios Había un reino pequeño Que tenía la protección De un dragón sagrado Oh Dios Dragon Quest Si no Será el Dragon Quest Aquel que enseñaron Que dijeron Que estaba en desarrollo O algo así O no Samurai Warrior Skyrim Skyrim para Switch Es así Es de anime Será Dragon Quest No Si Esta canción Esto es Dragon Quest No Yep Dragon Quest Fire Emblem Me recuerda más a Dragon Quest Que otra cosa La canción incluso Esta canción El theme del principio Habéis jugado al Dragon Quest Último El héroe es 2 Esta canción Pero prácticamente Nota por nota Se escucha al principio Battlefront Me haría un huevo Me riría tanto Es Fire Emblem No creo No he jugado Nunca Creo que jugo una vez A un Fire Emblem Y ni de acuerdo Pero me alegro Porque también esto Vende un Warriors Ay Dios Va a ser un Va a ser uno De la saga principal Porque estos son RPGs tácticos ¿No? Hostia Que va a hablar del Del DLC ¿No? Hay tantas putas Semillas de coro Que están hasta detrás Que feo era el Link Oh Dios A ver Hay un DLC del nuevo Zelda Que es el de la historia Que ese puede ser interesante El del modo difícil Da igual Más cuando explicaron Que tampoco era nada Del otro mundo A ver ¿Qué pasa el Incuboy? Va sin nada otra vez De gracia Siempre te levantas Sin ropa Madre mía Tienes unas tendencias Trial de la espada Oh Como que te meten En zonas pequeñas Y te ponen a prueba De formas específicas Puede ser interesante Pues si es verdad Que llega un momento En el que eres súper poderoso En el juego Tío Y ya se le quita la gracia Entonces si te ponen En zonas cerradas Con objetivos específicos Y elementos ¿Sabes? Determinados hay que te digan Pues tienes esto y esto O solo puedes usar esto y esto Habrá que ver De cuánta variación Estamos hablando Y cuánto vale Esto es la estupidez más grande Del puto planeta Tierra Eso es lo que te Nueva armadura Vale Eso está en el DLC Y es que te marca El camino que has hecho En el mapa Te sale una línea Que es el camino Que tú has hecho Moviéndote En las últimas Como 200 horas O algo así Literalmente Te marca el camino Que has hecho ya O sea Es una gilipollez Pero bueno Modo maestro Madre mía ¡Hola! Versiones más poderosas Parece, ¿no? De los enemigos Porque este es como dorado Sí El DLC pack El 1 Joder Pensaba que enseñarían Algo de la historia nueva Que quieren hacer Eso estaría guay ¡Eh! Es el que te canta las Es el tío este Eh, parece mi partida Yo también tengo Al elefante cargado ya O... Esta es súper waifu, ¿eh? Esta es 100% Waifu material Ahí la tienes Este aún no lo he conocido Este Tengo que ir a verle En mi partida actual Y al pájaro este Tampoco lo he visto todavía Solo he activado Una de las bestias De momento Estoy yendo súper lento Vaya napia manejas Compañera La balada del campeón El DLC pack 2 Bueno, ya que fuera Que fuera El DLC Que fuera la historia Pero que manejaras A Zelda Antes de que pasara aquello ¿Sabes? Que se viera No sé Que fuera como una precuela De lo que pasó antes Y manejarás A Zelda Un anuncio más Los cuatro serán Vale, amiibo De los cuatro campeones Habrá que pillarse la waifu No tengo ningún amiibo, ¿eh? Ni uno Cero Los dos por veinte Si los dos es por veinte Está bien Diez por cada uno Si son veinte cada uno Linkuboy Te quiero mucho Pero Madre mía Los cromas Veinte los dos Eso está muy bien Ya me gustaría ir a verlo Este verano empieza una nueva competición Va a ser Splatoon 2, ¿no? Pero no lo entiendo, tío ¿Cómo hacen un torneo invitacional Del Splatoon 2 Si no ha salido todavía? No lo entiendo El ARMS Ni lo he probado, tío Estaba en la beta Pero ni me la bajé Cuatro de nuestros jugadores Serán pros Y los otros Y los otros Serán E3 Atendidos Que se salen A la cima De la batalla En el show floor Si te vas a E3 Espero que te aceptes El desafío Y no importa Where you are Be sure To catch up With Nintendo Treehouse Live At E3 For all the details And news About Nintendo Switch And Nintendo 3DS But now There are a few more worlds Left to visit On our journey Venga Mario Este es el que vimos ayer en Ubi Que tiene muy buena pinta, tío Es XCOM Con Mario El CEO de Ubisoft, eh Ojito Tiene muy buena pinta, en serio Jugablemente A mí los Rabbids estos No me hacen Me dan un poco De cringe Infinito Pero jugablemente Es un puto XCOM Es que Es que es puto XCOM, tío Joder, esta Opel Vámonos ¿Dónde vas? Y este salía ya, eh 29 de agosto Sale ya este, tío Tenemos para de la Switch Tenemos que ya estén confirmados Y que sepamos fechas Splatoon 2 Tenemos este Aunque no sea de Nintendo Sale para la Switch Tenemos las expansiones del Zelda Que salen este año, al menos ¿Qué coño? Eso ha sido Ah, Rocket League Rocket League Que vale, ok Aunque Meh Pero bueno Es un juego que mola Así que tenerlo en una consola portátil Entre comillas Puede ser interesante Para hacer partidas cortas Además los partidos de Rocket League Son cortos Puede estar guay Eso, la verdad Arms Arms sale ya Pero bueno No me interesa Arms Así que paso Pero bueno Para quien le interese Pues ahí tenéis otro Cross-Network Cross-Network Eso está muy bien Te lo puedes comprar para la Switch Y jugar con tu amigo en la Play Tu amigo en la Play Tú en la Switch Ha dicho Cross-Network Así que Eso está muy guay Holiday O sea Están navidades Que bien Vale Pero el crossplay Está muy bien Eso mola mucho Si señor Justamente La gorra ¿Por qué? Pero vale Porque estás en Nueva York No sé Dios en una moto Te vas a matar Que no llegas Desgraciado Mexicano Estupendo Con canción tío Con letra Madre mía Me voy a pegar un vicio A esta mierda Que va a ser un desfase Madre mía Que puto fucker No me jodas Que voy a llevar un puto poncho Vea mía Voy a ir full on Mario Full on Mario mexicano Con el puto poncho No me lo voy a quitar Muy bien Después tirar el gorro A un bicho Y meterte dentro de él Y ahora controlas A una rana What? Puedes controlar A los enemigos Con tu gorro místico Puede ser un cohete LOL Puedes controlar Cualquier cosa Que me estás container Esta peña No se le sacaban Las ideas Para los Marios Te lo juro Es la hostia Cada puto Mario Es la polla ¿Cómo? Que te vas a casar Con ella Chaval Te reviento Tú sabes los años Que llevo rescatando A la tía esa Para que ahora Te cases tú con ella Sí, hombre Míralo Joder Es que me lo voy a gozar Pero tanto El taxi era Mario ¿Os habéis dado cuenta? Tenía bigotito Pues poseer agente Eso da un poco de miedo Pero entonces Mario No es una persona Mario existe En otro universo Paralelo La gente normal De este mundo Tiene proporciones humanas Como nosotros Mario O tiene enanismo O más problemas genéticos Todos juntos Porque es una cosa Muy extraña Uh, vámonos El 27 de octubre 27 de octubre, ¿no? Por como pone las fechas Al revés 27 de octubre Hecho con un Real Engine El Mario No me lo esperaba O, ah, vale Están anunciando este Va a decir No, ponía FIFA Abajo, tío Puede ser Pero ya está Ya hemos terminado Pero sí, 27 de octubre Mi cumpleaños es el 6 Así que me lo voy a comprar Ah, me lo voy a autorregalar En octubre Como si fuera mi cumple Y ya está Pero muy bien, muy bien Mario Es Mario Quiero decir Es puto Mario Así que me lo voy a gozar Como un cerdo Yo os lo digo Nada más Voy a poner esto Vamos a hacer la puntuación Para que votéis Igual que siempre Vale Un segundo Ahí Pero bueno Si queréis saber más de esto Podéis ir a Twitch.com Sí Twitch.barra Nintendo Y están poniéndolo ¿Vale? Porque van a enseñar más del Mario Pero es que se van a hablar un montón Y Y pues eso Esto ya es otra cosa No es una conferencia como tal Pero bueno Voy a hacer el Straupol Y votáis Y ya está Puntua El E3 De Nintendo De nuevo Aunque ahora en el Treehouse Van a enseñar más cosas y tal Hablo solo de la conferencia Porque cada compañía Luego Durante estos días En abierto Pues salen más noticias Y tal Pero bueno A mí Yo contento Porque tampoco esperaba nada Y me gusta saber que hay un Metroid en desarrollo Pero tampoco Quiero decir Está en desarrollo Vale Hay un Pokémon en desarrollo Pues vale Pero ni fechas ni hostias Para eso Aún así Con el Mario en octubre Me alegro Me lo esperaba más para finales de noviembre O algo así Pero vale Y Splatoon 2 Me lo voy a comprar Entonces hay unos cuantos juegos Que me voy a comprar Obviamente Me voy a comprar un montón Pero Para mí A mí me vale La verdad Pero de nuevo También yo tengo Otras consolas Entonces no sé Joder Soy gilipollas Y no he puesto el 4 Soy su normal No sé De cara a alguien Que solo tenga la La Switch A lo mejor ¿Sabes? No le parece suficiente No lo sé 10 Vale Pero bueno Ha anunciado el Xenoblade Crónica El 2 ¿No? Que no está mal Tampoco Le gustó a mucha gente La verdad Así que 5, 4 3, 2 1 Y están todos ahora Venga pues Lo supongo por aquí Ahí Venga Voy a ponerlo en Twitter También Para después tener el enlace Puntuar La confe De Nintendo Pero bueno Bien Mario Mario va a ser Yo le daría Un 4 A lo mejor Si intento ser objetivo Porque realmente Rocket League Es un port Es que tampoco Ni siquiera es algo De Nintendo Es un port Que vale Que la gente Jugará y tal Pero es un port Así que Ok Metroid Prime 4 Si Mucho guay Mucho hype Y seguramente La gente se emocionará Pero ni fechas Ni hostias El Pokémon Que está en desarrollo Exclusivo Para la Switch Y todo lo que tú quieras Lo mismo Nada Humo Completamente Hasta que me enseñen algo Absolutamente nada Así que realmente Pero de nuevo A mí me da igual O sea No me importa Porque yo el Mario Me lo voy a comprar Y lo voy a disfrutar Y el Splatoon 2 también Así que A mí con esos dos juegos Me vale Pero entiendo que Quizá objetivamente Pues No sea gran cosa Pero bueno Votad como siempre Lo que os dé la puta gana Y ya está Me flipa 7, 6, 8 Vale Bueno, es decir Votad lo que queráis Coño Pero bueno Eso Que tampoco han enseñado La gran cosa Creo yo Pero bueno Para gustos culos Así que Chachi Es que Están enseñando cosas Del Mario Odyssey Y es que ni quiero verlas En serio No voy a cerrar esta página No quiero ni verlas Porque me lo voy a comprar Y me lo voy a gozar Como un cerdo Y es que no quiero saber nada Ya me lo han vendido Me lo vendieron la otra vez Y no hace falta No necesito ver nada más Del Mario Odyssey Me lo voy a comprar Ya lo sé Nintendo Me lo voy a comprar Un resumen de cada una de ellas ¿Con qué te quedarías? No voy a hacerlo ahora En directo el resumen Porque hay cosas que no recuerdo Entonces mañana tranquilamente Voy a intentar todo el día Para publicar el vídeo Por la tarde noche Todo el día Repasar las conferencias Que las tengo todas guardadas Del archivo local Mirar todo exactamente Mirar las noticias Juegos que han salido De cada una Todos los anuncios Porque a veces anuncian un juego Que no enseñan en la conferencia Pero está anunciado Entonces revisad un poco Todo lo que han hecho Y haré un vídeo Hablando del tema ¿Vale? Pero prefiero dejar reposar Al menos Todo un tiempo Un tiempecillo Pero bueno Eso Nada más Aquí terminamos La cobertura del E3 Antes de acabar Me gustaría decir Que gracias a todos Por haber estado En esta cobertura del E3 He sido La cobertura en español Más seguida Con tremenda diferencia Con mucha diferencia Y hemos podido He podido competir Con Lyric Que es el rey absoluto De Twitch Casi de tú a tú Casi Estamos ahí peleando Por el segundo puesto A ratos Cuando haciéndolo en español Te va a ver Mucha menos gente Por mucho que el español Como idioma Sea el segundo más hablado En internet No funciona así el asunto Lo cual me ha sorprendido Un montón No esperaba Superar lo del año pasado Pero me alegra Me alegra que Habiendo más posibilidades Este año Que el año anterior Habiendo más posibilidades Me hayáis visto a mí otra vez Es algo que Que me mola La verdad Así que bueno Si el año que viene Voy al E3 Que lo dudo A este paso no voy a ir nunca Me moriré antes de ir Pero bueno Si por algún motivo Voy al E3 el año que viene Pediré ir después De las conferencias Si me lleva alguien Pediré ir después De las conferencias Intentaré hacer lo mismo Que he hecho este año E irme justo el día En cuanto acabe La última conferencia Irme Irme al E3 A vivir Lo que empieza ahora Que es probar juegos Y las conferencias Hacerlas con vosotros aquí Si ocurre Si no ocurre Pues Pues nada Pues ya me iré yo Algún año Y ya está Y me dejaré los dólares Pero nada más En serio Gracias Por haberlo visto conmigo Es algo que me importa Bastante más De lo que pensáis Porque es que Hasta las narices De que siempre Que sale mi nombre Por algún lado Se me asocie a Minecraft Y ya está Como si no me interesaran Los otros juegos O no supiera nada De videojuegos O cosas así Así que nada Me gusta ver Que me seguís más A mí Que a la mayoría De revistas españolas Así que Eso me lo llevo A la tumba A la tumba Me lo llevo Nada más Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego